Regidores de la Comisión de Ecología de Ciudad Madero informaron que en tres semanas más podría quedar listo el reglamento de protección animal que sería entregado al departamento jurídico para su análisis y finalmente presentado a Cabildo para su aprobación. Así lo dio a conocer María Elena López García, presidenta de la Comisión de Ecología. Declaró que dentro de este reglamento se contemplan sanciones ejemplares a aquellas personas que maltratan a los animales para de esa forma terminar con esta problemática como en otras entidades de la República. Bueno, el reglamento de protección animal está concluyéndose, lo estamos terminando de analizar y próximamente lo vamos a presentar al jurídico para que también lo analice y ya podamos cabildearlo con los compañeros, presentárselo a los compañeros y poder aprobarlo en Cabildo. En ese mismo sentido, por ahora con el reglamento de los carretoneros, señaló que desconoce por qué no se ha podido concretar este proyecto, ya que fue presentado ante todas las secretarías y hasta el momento no han tenido respuesta de cuándo se vaya a realizar. El que no está entonces era el de los carretoneros. Así es. ¿Qué pasa con eso? Bueno, mira, el reglamento, el proyecto del reglamento de carretoneros ya se presentó ante las diferentes secretarías para su análisis, para el enriquecimiento del mismo, o sea, para que lo adecúen según las diferentes direcciones, ¿verdad? Se hizo un proyecto, un esqueleto del reglamento, pero naturalmente que algunas secretarías tienen que aportar lo que les corresponda. Estamos en espera de eso. Pues, seguimos esperando. ¿Cuánto tiempo tiene usted lo pasó? Pues, yo creo que unos tres meses aproximadamente. Eso ya es bastante para que ya se haya dado una respuesta. ¿Qué sigue de eso, reglamento? Pues, ahorita estamos esperando que ellos contribuyan con sus aportaciones para continuar con las reuniones y, bueno, pues, sacar adelante el trabajo. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.